Que rollo canales, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión, el video que les voy a dejar Es una parodia que nos hicieron De un video pasado que fue de comparando Los Zetas, el 350Z y el 370 La neta, cuando yo la mire Me cague la risa La neta, este video fue algo diferente Que quise subir aquí al canal, los vatos que me lo mandaron Me dijeron que no había bronca, si lo subíamos Lo compartimos con ustedes, la pagina que lo sube Se llama Cartoon Network O sea, entienden, Cartoon Network Entonces, pues aquí se lo voy a dejar de volada Ya sin tanto platicar Y ahorita nos vemos al final ¿Qué onda pinches ciegos? ¿Cómo andamos? Yo soy su camarada Harry Potter El del 370 de color pinche mayativo Acá perrón Y les voy a presentar a este papuchote Hola, preciosos, ¿cómo están? Y acuérdense que yo les mando todo, todo, todo lo que me sobra Hoy les vamos a enseñar en el video Cómo hacer los aguachillitos, sabrosotes Así como ustedes, preciosos Pero antes de irles vamos a enseñar las diferencias Acá son quitados Como me gustas Ya, bueno, ya estuvo de Jotas Ahora vamos a lo que vinimos Vamos a enseñar las diferencias de estas garras Y para que me den un beso a este güey Y pues... No necesito más Mábalo, desplémalo, desnutrelo Bueno, ya estuvo ahora sí de Jotas Vamos a lo que es el video Lo que les había dicho de las diferencias de estas pinches garras viejas Y pues... Vamos a darle, vamos a darle el video ¿Cómo la ves, foto? Como quieras, quiero Bueno, pretos Pues aquí les tenemos las dos carruchas Que les había mencionado yo antes En el pinche video este Que se trata de puros pinches Jotas Los primeros dos minutos Pero... La diferencia de estos dos Pues no sé si pueden verlo O estén ciegos O valgan verga Pero pues Uno es amarillo Y el otro es azul Y pues ya, bye Bueno, pinches, sin bañables La segunda diferencia Es que este es azul Y este es amarillo Ya lo dije Me vale verga Pero pues Uno trae las micas con black housing Pintadas a latazos Y pues el otro no Yo creo que por fin hora de haber alcanzado Este güey para pintarlo Acá con la lata Como todos los buenos honderos que somos Ah no, yo no soy hondero, ah Bueno Este... Pues bueno Vamos a hablar también De lo que trae acá enfrente Lo que traigo en frente Las defensas Piquitos Comalitos Todo eso que trae Y bueno, bye Siguiente toma Bueno, pues otra de las diferencias Es que pues yo traigo una defensa Me voy a entrar para el ES de Honda Para adaptar Y esa es una casi mismo de Skyland Y pues ahora vamos a ver Los motores Estas pinches garras viejas La neta Joto La primera vez que yo tuve Un pinche motor de estos Dije a la verga Pinche maquinota 5.10 Yo le gané a Camaros Mustang Challengers Aviones Pixeros De todo Pero bueno Vamos a seguir viendo los carros Y ahí nos va a tratar más Bueno mis chulos Pues este wey ya me dejó hablar por fin Todo piquito Mira, mira Y les voy a enseñar aquí Las diferencias De la amiquita esta Que está bien perroncita Tiene unas bolitas ahí Que se miran bien bonitas En la noche Y pues principalmente Es la diferencia Y este de acá Se mira azul con negro No sé por qué Y parece comar Volteados Son madre ¿No? Mira Eh Parece comaritos Volteados Pinche miquita Estas son las tipos Ahí Como las de Honda Esta no Esta tiene unas bolitas Bien bonitas Que se miran en la noche Pero pues Se los voy a enseñar ahorita Perros Para que guachen Como está el pedo aquí Con las micas Estas ahí Contra las de bolitas Que tienen los 350 Zetas Que se miran bien perros En la noche Cuando las prenden Sin ese pinche stoplight Esto es lo que les decía Yo cuando tenía Mi CD-93 Estatalado Con wiretop Yo tenía este tipo De micas en él También perros Bueno Jotu Gacho Pues seguimos haciendo ruido Cállese que yo soy compa El Harry Potter Que será una pinche película Buscando pisioneros Cabanes Y chingaderes Y pelearmos Ahora Jotu Ey Rotero Que va Este Pues bueno Vamos a seguir viendo Aquí miramos que trae Unos pinches indicadores Un estereo ahí De cassette Un dildo Como palanca Un cochinote Miramos Uy papucho Ay Perro Que harás con eso Hasta el fondo Bueno Pues antes de enseñarle el mío El carro obviamente Le quería decir que este Jotu No trae gasolina Bueno Bye Bueno Pues ahora les voy a enseñar El limón Así le hice a mi sobrino Michael Les voy a enseñar el limón Por dentro Y las jaladeras Me dan Ay Este Pues este es el volante De la izquierda Trae aquí Un piquito Para picarle Y prende en verguiza Más rápida Prende voladas las luces Traemos luces de en el tablero Traemos ahí Unos pinches indicadores Ese no se de para que es Pero pues se mira Un perro Como bien deportivo Como lo que sale Rápido y furioso Tenemos unos indicadores Arriba Estereo de bluetooth Auxiliar Quemacocos Conexiones Para la tele HDMI Pues jugar es voz Jugar de todo Call of Duty Todo ese tipo de chingaderas Y pues no se si Bueno pues no Traes historia de caseto No mames perro Es automático Esta madre Güey Que verga Bueno ahora Les voy a hablar De lo que marcan Los indicadores Este me da la hora De Cancún Este me marca Creo que colesterol Del pasajero O algo así Me dijo El que me lo vendió Por inbox Me dijo eso No Ese te marca La presión sanguínea Creo No sé Algo así En el mío No me marca nada Mijo No sabes por qué Le pego unos golpecitos Y no como que no se le quita Ahí le tiembla Las agujitas No más Mañanamos al Tiang Y si compramos Uno de Joto Pero mira Abre la guantera Ahí tengo unos condones Búscalos Al final ahí de la guantera Ahorita los vamos a usar Búscalos por mientras En lo que entretengo Estos vatos Para que se acabe el video Bueno Joto Pues ahí para la otra Los guachamos Les vamos a parar a este güey Acuérdense que mañana Tenemos clase de Zumba A las 9 Para que no falten Porque mañana vamos a bailar todos No sé si ustedes sepan Que nosotros bailamos Ahí en la plaza Río de Tijuana Él y yo Y pues Bueno para que vayan Bueno Joto Pues nosotros ya vamos Al Hong Kong Ahí nos guachamos mañana Y pues Si baron y güey Si no tienen un Z Joto ¡Al que la perra! Como lo amo Bueno canales Pues este fue el video Espero que les haya gustado Este pues ya si quieren Seguir viendo más cosas así Si les gustó este tipo de contenido La verdad yo agarro cura Cuando estos vatos suben videos Porque suben de todo Pues entonces Está variado el contenido Igual si quieren ir a mirarlo Aquí en la descripción Les voy a dejar el link Para su canal Para que chequen ahí Los nuevos videos Que van sacando Pues ya saben Aplasten aquí Al botoncito este También está el grupo de Facebook Si quieren formar parte Del grupo de Facebook Si quieren unirse Y que yo les notifique Cuando suba un video También se pueden unir Al grupo de Facebook Ahí les voy a dejar El link en la descripción Se creó también ya Una página Aún no estoy bien familiarizado Como funciona esto Se llama Patreon Page O sea que ustedes pueden colaborar acá Y si Para si quieren Ser parte del proyecto Del Z De cosas que se la vayan agregando Quieren formar parte Acá Apoyar al canal Pues ahí Aquí también abajo A todo abajo Les voy a dejar el link En la descripción De todas las cosas Entonces ahí pues Lo que les interese Abajo se lo checan Y ya Pues ahí vamos Estén pendientes a mi Instagram Porque Ya vamos a sacar Camisetas del canal Y calcamonías del canal Nuevas Entonces Estén pendientes ahí Por si ustedes quieren adquirir una Las camisetas Las camisetas no Esas no van a ser gratis Pero las calcamonías sí De hecho las camisetas no las voy a vender En precios más altos Voy a vender nomás a lo que me cuestan Es para que ustedes tengan Y Me sirve a mí O sea si ustedes traen mis camisetas Y la miran La gente la va a mirar Ahí me sirve Que ustedes tengan algo Que represente el canal Y Pues igual Para que las personas que quieran Tener una camiseta O calcamonías Estén pendientes ahí En mis redes sociales Y ahora sí Nos vemos hasta la próxima También ya andamos calando Un microfonito Y la papa Tres dólares ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!